Ganó el Arce en el viaducto, esta es la historia. ¿Saben cuánto hace que no le gana Arsenal a Vélez? No, no me acuerdo. Muchísimo, no sé, siempre nos tiene re hijos. Vélez juega bien, hay que decir la verdad, juega bien. Tiene un buen jugador y juega bien. Un 4 de marzo de 2007 fue el último triunfo del Arce sobre Vélez. Justo 9 años de venidos en 17 partidos. La ovación para un hombre de la casa, Damián Pérez, que jugó 7 años en el equipo de Sarandí. El cuarto árbitro le dice a Manuzovic, usted afuera, que fue expulsado el partido pasado ante Gimnasia. Por eso Bacedas dirige sin uno de sus ayudantes. En el arranque del partido, lindo caño de Fernando Luna, Leandro Somoza, arrancaba enchufado el volante de Arsenal. Que mira a sus compañeros como para mandar el centro y sin embargo la pelota se le cuela en el segundo palo a Guerre. Para que Rondina lo festeje así, con los puños bien cerrados. ¿Pegaste al arco? No, puede ser. Era una pelota parada, iba Bottinelli, Marco Curado, primer palo y ellos la marcaban. Era fuerte al primer palo y salió fuerte al segundo. Segundo tanto en primera para Luna que ya la había marcada Boca. Vos debutaste en Defensores y después hiciste una larga trayectoria para llegar ahora a primera división. Tuve Argentino B, Argentino C, Argentino A, B Metropolitana, tuve por todos lados. Cuando estaba en Villa Darmine nos salvamos el descenso con Rondina. Después se dio de que me fui a mi casa porque terminaba el campeonato y me puse a laburar porque el sueldo de uno de B Metropolitana no es... ¿A laburar de qué? Trabajar al bañil con mi hermano. Me llamó Caruso Lomardi y me hizo una prueba en Tristan Suárez. Arriba Arsenal, responde Vélez. Pavones en la baja correa pero controla Pelegrino en dos tiempos. Bacedas, abríguese que está fresca la noche en Sarandí. Arsenal era mejor, Barbieri toca con Gonzalo Papa. Se la devuelve a Barbieri que habilita muy bien a Sánchez Sotelo. El disparo y muy bien a Guerre con los pies. Rondina va a aplicar el laboratorio. Papa, sale Bottinelli de la jugada. Aparece Barbieri en escena que le pega y por arriba era un golazo si salía. Va a llegar la más clara para el Fortín. Se equivoca el Gertor y Bottinelli. Lo tiene Pavones, tapa Pelegrino. Es gol, es gol pero increíblemente curado. Salva Arsenal para agarrarse la cabeza. La situación desperdiciada, claro, como Bacedas. Es tremendo como curado, se tira con los pies y salva el empate. Luego lo tuvo Correa de cabeza pero se fue al lado del pal. ¿Fuiste arquero en Inferiores? No, no, nunca, nunca. Te tiraste con los pies espectacular fuera a Salva. Sí, 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 me tocó cerrar ahí y bueno, traté de tapar el remate. Por suerte pudo sacar. 34 del complemento. Vélez empieza a mejorar. Sale lejos Pelegrino. Le queda Toledo. Este para Pavone que la pincha. Y por arriba. Sin embargo, Vélez va a tener la última de tiro libre. Y Nasuti, ¿qué le comenta Fernando Luna? Dijo que tenía no sé qué el pie de Maradona. Y le digo, no, traté de no equivocarte. Y no se equivocó porque el remate fue al arco. Tapa Pelegrino, lo tiene esa bala. Y milagrosamente Botinelli se interpone. Impresionante lo que sufre Arsenal para quedarse con los tres puntos. ¿Cuánto le das a curado si le tenés que dar algo de plata? ¿Y cuánto a Botinelli? No, todo. Le divido el sueldo en dos. Uno para cada uno. No la mitad del sueldo, pero un asado o algo le tenés. Pobrema, pobrema. No, no, esto es... Pedí, pedí. Y al final Pelegrino lo premia a curado con... Un besito. Y falta Botinelli. Sí, sí, sí. No, pero... Capitán no me da respeto, no le puedo dar un beso. Festeja el huevo rondinas que de local. Su equipo ganó los tres partidos que disputó. En cambio, Vélez cayó otra vez de visitante. Y Pavón empieza un conteo. Son diez, le dice a los hinchas. El tanque se fue insultado del viaducto. Y sí, les dejó esta linda carita a la platea de Arsenal. Estuvimos imprecisos y nos faltó un poco de juego. Hay que aceptar esta derrota y tratar de recuperarnos. Los primeros goles de Arsenal en el campeonato fueron... El jugador que metías del banco, la embocaba. Así fueron los primeros seis goles, salvo el de Bazán, el último. Ahora también, Fernando Luna. Bueno, si vio jugador titular, pero vio del banco. Ahora, ¿a quién vas a buscar? Nada, lo cargo a Juan, a Sotelo. Es decir, te tengo que meter la última media hora, salí goleador del campeonato de punta a punta. Así que me quedas mirando como diciendo no me vas a sacar. El goleador está en el banco. Entonces, el del próximo partido está en el banco. Lo voy a evaluar, lo voy a evaluar.